...con nuestros mayores de una manera especial, semana de homenaje a nuestros mayores. Aquí lo tienen, le ha apañado con 80. Y feliz que está. Vamos a ver, lleva dos meses de relación, o lo que es lo mismo, ocho semanas. Está bien, ¿no? En compañía, eso está bien. El ocho y el dos, esos dos números se repiten a lo largo de la historia de José y de su pareja, de Gloria. Vamos a ver, esto es como si fuese un décimo lotería, ya verán, hay que quedarse con estos números que igual nos toca este año. Es que igual toca. Hay que comparar este número, que acabe en ocho o en dos. Bueno, ahí está el número, mira. Ocho mil doscientos veintiocho. Siete millones de pesetas. José, te has quedado en pesetas. Te has quedado en pesetas todavía, macho. Es que no me sale lo que... Euros. Es que no me sale lo del euro. Ocho mil doscientos veintiocho. Cuatro millones de euros. Ojalá nos toque. Ese número te digo yo. Cambiamos de vida. Que la gente lo va a empezar a comprar como... Oye, que ha tocado el gordo de la primitiva cinco millones en Guadalajara, creo que ha sido. Lo he visto en el informativo. Ah, sí. Miraremos a ver. Alguno estará... ¿Tú de dónde vienes? De Guadalajara. ¿No habrá sido tú, no, jodido? No. No. Ojalá hubiese cambiado también de suerte. Bueno. Pero la suerte ya la vas cambiando. ¿Qué tal con Gloria? Cuéntame. Ramón Chuc. ¿Qué? Que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Bien dicho. ¿No ves cómo aprendo yo de los mayores? Pues claro. Qué ansia para tanto, tanto. ¿Para qué? Para cuatro días que vivimos. No se puede conducir dos coches a la vez, ni comer dos filetes a la vez. Lo que pasa es que no se puede comer despacio teniendo hambre. Eso también es verdad. Si tienes hambre, tienes que comer deprisa. Sí, pero luego te sienta mal. Bueno, si vamos a... En el ejemplo no termina. Bueno, ¿cómo estás con la Gloria, tú? ¿Te das cuenta lo que es? Que te puedes reír. Le has metido unos meneos a Antonia que la ha dejado ahí. No, Ramón. No, no, con caricia no. Le estoy haciendo con caricia. Ya lo sé, hombre. Ya lo sé, ya lo sé. Que sé. Que cómo estás con la Gloria. De lujo. En la Gloria estás, claro. De lujo. Estás en la Gloria. Bueno, claro, lleváis poquito tiempo, habéis empezado. ¿Qué tal empezar a convivir con una chica? De lujo. ¿Ha sido difícil? No. No, porque como la vi aquí, llamé en el directo y H. Está por ahí. Está por ahí. ¿Dónde está? Es mi muñeca Barbie, ahora que no me oye nadie. ¿Mi muñeca Barbie? Con 80 años, me dice mi muñeca Barbie. ¿Qué dice usted? Con 80 años. Si pareces un chaval. Como cuando tenía 19 años. ¿En serio? Cuando venga ahora le pregunto. Sí, que te lo dice el abuelo. Tienes carita de ojos feliz. Te salen chispillas por los ojos. Si es que me gusta hasta la respiración. Es que como tuve un amor de joven y luego he estado solo, que vine aquí el día 8, pues ahora el reencuentro, estoy recuperando todo lo perdido. Ya, ya. José, atiéndeme. Ten cuidado que hay ropa tendida. Eso no hemos hablado nada feo, ¿eh? Estamos hablando de amistades. Pero que hay ropa tendida que has venido con la nieta. La nieta conoce al abuelo, hermoso. Vale, vale. Vino la otra vez. Vino la otra vez y ahora también. Hola, Beatriz. Fernando, abre un poco el plano a tu izquierda con Julián. Así, ahí, ahí. Ahí están sentaditos la más joven y el más mayor de hoy de este programa. ¿Cuántos años tienes tú, Beatriz? 32. Y el chico de Alao, ya hemos dicho que 92, Julián. Un aplauso para la chica y para el chico. Oye, Beatriz, cariño, aquí está el abuelo, ¿cómo dicen? El abuelo. ¿Qué? ¿Qué tienes que decir a las chicas que estén viendo el programa del abuelo? ¿A las chicas? ¿Qué les contarías a las señoras también de este hombre que viene hoy con pareja? ¿Y cómo le ves tú desde entonces? Madre mía, un cambio brutal. Me veo súper feliz. Súper feliz. Esto lo digo para que las chicas que están viendo hoy la televisión de esa edad sepan que gracias a este programa pueden encontrar a un chico como José. José está feliz desde hace unas semanas compartiendo la vida con Gloria. O sea, que tú, Beatriz, le has notado ese cambio grande, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tal con Gloria? ¿La conoces? Sí, sí, sí. ¿Qué tal ha encajado en la familia y en casa? Muy bien. ¿Todo bien, no? Muy bien, todo estupendo. Bueno, pues gracias por venir con él. De nada. Es divertido el abuelo, ¿no? Madre mía. Madre mía. Demasiado. Demasiado divertido. Nunca es demasiado. Si nos vais bailando en la peña que tenemos en Azuqueca, con ella. Sí. Y toda la peña. ¿Con la nieta? La nieta bailando con mi Gloria también. También todos bailando. Y mi hijo es el que pone la música al mayor. Vale, vale. Bueno. Anda que no lo pasáis bien. ¡Uh! Oye, atiéndeme. Ahora vamos a poner unos anuncios y luego a la vuelta de los anuncios van a venir dos Gloria, la mía y la tuya. Claro, porque Gloria... Si a la tuya también la he visto. Está por ahí, sí, sí. Sí. Pero si no... Está por ahí. Y la tuya también tiene que estar por ahí para luego hablar con ella. Ahí tiene que estar. Pero si parece que tienes diez menos. Reacción cumplido los tengo. Parece que tienes diez menos. Nadie me ha hecho la edad que tengo. Y a este también, desde que está contigo, está más joven. Ha mejorado también desde que estoy contigo. Pero cómo... Y está más delgadito y más guapo. Y va a mejorar más, ¿eh? Va mejor, ¿eh? Desde que vaya al baile va a mejorar más. Ya me han dicho que bailas muy bien con ella. Mejor que con el cojín. Mejor que... Ya te he dicho yo. ¿Recuerdas el día de Marla? Que el pobre bailaba con el cojín por no estar solo. Joder. Ahora ya tienes con quién bailar. ¿Y qué bailas? De todo. De todo. Sueltos y de todo, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. Me gusta. Oye, chicos, hemos hablado antes un poco que el ocho y el dos son dos números importantes para vosotros. ¿Por qué? Pareja nueva, dos meses y ocho semanas. Es el tiempo que llevan. Y la mujer de José llamó el ocho del dos. Sí. Fíjense ustedes qué coincidencia con los números, ¿no? Y ahí hemos puesto otra vez el ocho mil doscientos veintio ocho. José, ¿cuál es el premio? Hay que comprarlo, hay que comprarlo. José, no me haces ni puñetero caso. José, ¿cuál es? Yo te digo el número y tú el premio. Ocho mil doscientos veintio ocho. Pues hay que cogerlo. Dieciocho millones de euros. Dieciocho millones de euros. Está cambiando las reglas y los premios. ¿Cuántos son? Cuatro millones de euros. Es lo que se canta cuando se canta el gordo. Lo que hace falta es que toque. Pero hay que echar. Hay que coger ese número. Porque si no, no toca. Yo le voy a decir una cosa. El número que ha salido en pantalla se va a acabar. Porque la gente está pendiente de ese número. Y es bonito para la lotería, ¿eh? Me gusta. Ocho mil doscientos veintiocho. Capicúa, ese número se va a acabar. ¿Pero está aquí ese número? Pues míralo. Que va, lo hemos hecho nosotros para vosotros dibujando. Mira que bien, pues bien, bien, bien. Pues yo quiero uno. Primero es el día que viniste tú, José, y luego el día que vino Gloria. Coincide. Claro, claro. El ocho del dos y el dos del ocho. Y ahí están. Ocho mil doscientos veintiocho. Es un número bonito. Bueno, hablando de conoceros. Primero por teléfono, os conocéis en una pizzería de Azuqueca en Guadalajara. Sí. ¿Qué tal ese primer día, Gloria? El primer día, pues oye, yo quería un poquito más alto cuando lo conocí. ¿Que querías que era más alto? Sí. ¿Qué pizza pedisteis para comer? No, no, no. Ah, ¿qué pizza? Era de queso, porque a mí de queso me gusta mucho. Vale. De queso con jamón de llor y... Picante. Picantito. Vale, vale, vale. ¿A ti te gustan las pizzas, José? ¿Por qué no? Me gusta más el filete a la plancha. Y si llora un poquitín color de rosa como los vascos... Mejor. Nosotros lo ponemos poco hecho, es verdad. Es que... Que la carne poco hecha es como sabe bien. El bidetón tiene que llorar un poco rosa. Sí, señor. Bien dicho. La segunda vez repetís en la pizzería. Sí, dos veces. Y otra vez. ¡Alora, pizzería, segundo día! ¿Más qué cosa? No hay otro restaurante que era pizzería. Es que no había restaurante. Estaba todo cerrado. Azuqueca estaba todo cerrado. Vale, pues a la pizzería. ¿Está bien? Y en la tercera... A su casa. A su casa a comer. Comimos... ¿Qué comisteis? Caracoles. ¡No, pastide! ¿Caracoles le preparaste? Sí, no. No, los compramos ya. Estaba en cinta y se la antojaba. Anda, anda. ¡Antojo de caracoles! ¡Que sí! ¡Ay, fue la cosa muy despacito! Ya lo ven, como los caracoles. ¡Echa le guita! Pero es que se los comió. Sí. ¿Y cómo los pones tú los caracoles? ¿En salsita? Sí, con una salsita. ¿O eran de los de...? ¿Qué hace, Gloria? Sí, sí. Picaban un poquitín. Estaban bonitos. Bueno. Con un vinillo de rueda. Te le estoy dando publicidad. Vale. Vino de rueda, blanco. Vale. Oye, atiéndeme. ¿Qué? ¿Y algún besico se escapó ahí o qué? Después de los caracoles, sí. Qué bonito es dar un beso después de comer caracoles. Te deja un aromilla bueno. Casi de caracoles. Ay, qué imagen. Y después del besito... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el beso? A ver, repetirnos uno ahora. Oye, oye, oye. ¡Abuelo! ¡Ay, abusón! ¡Ay, qué abusón eres! ¡Qué abusón! O todo, o todo, nada. Que los besos hay que daros ahora de... ¿Retorcios? De tornillo. Es que no conocía los besos de tornillo, he tenido que enseñar. Anda. Prosigamos. Después de los caracoles, el besito. Es que me encanta veros, ¿qué queréis que os diga? Es tan maravilloso ver a una chica de 78 y a un chico de 80 con esa cara de felicidad, con esa ilusión que desprendéis, que esto es lo que hacemos en este programa. O sea, nuestro éxito es este. Conseguir que dos personas que estaban solas, que no se conocían, que son mayores, porque ya es una edad, estén... Yo ahora estoy viendo a dos chavales. Perdona, Ramón. En Guadalajara he hecho amigos y amigas así. Y en Azuqueca nos ha visto Guadalajara, todo Guadalajara, bailando. Sí, pues hoy nos ven más. Y en Azuqueca, que está la nieta en la peña. Y ya sé que lo pasáis bomba. Bueno, hacemos una cosa. Como lleváis solamente un par de meses, queríamos daros a conocer para que la gente vea que os habéis hecho pareja y que esto funciona. Es igual la edad que usted tenga. Son Gloria y José.